Bienvenidos a su canal Vejez Creativa, que hoy va a dedicar el espacio a hablar de la ansiedad. Pero la ansiedad, el trastorno de la ansiedad que se vive después de esta etapa que hemos vivido de encierro, un poco de aislamiento después de la presencia del coronavirus. Cuento con la presencia, me honra presentarles por primera vez en nuestro espacio al doctor Francisco Javier Mesa Ríos, médico, psiquiatra, que tiene un buen número de años trabajando con personas adultas mayores. Te lo agradezco mucho, Francisco, que estés aquí. ¿Y por qué hablar de este trastorno de ansiedad post-COVID? Gracias por la invitación y gracias por invitarme a tu canal. Bueno, pues la ansiedad tenemos que hablarla porque va a ser la próxima pandemia. No quisiera ser pesimista. No somos pesimistas. Pero finalmente las enfermedades mentales van a aumentar por la pandemia y las circunstancias alrededor de COVID y muchas circunstancias que sucedieron en la vida de los adultos mayores. ¿Pero qué pasó? ¿El COVID me provoca ansiedad o el COVID? ¿Qué pasó? ¿Qué me sucedió? Un poco sí. Un poco COVID tiene síntomas neuropsiquiátricos que pueden generar ansiedad o depresión. Sin embargo, lo importante es el encierro que vivieron las personas, la incertidumbre que tuvieron durante varios meses, la sensación de que esto nunca iba a terminar y sobre todo quizás el miedo persistente que estaba haciendo todos los días que sus niveles de cortisol, de adrenalina estuvieran elevados. Y eso hizo mucha ansiedad. La ansiedad se manifestó en todas las edades, pero los adultos mayores fueron un grupo especialmente vulnerable. Había estudios, recuerdo haber leído algo, que decía que justamente por los años vividos, las experiencias de vida vividas, teníamos como un mejor manejo de esta crisis. ¿Pero el cortisol es el cortisol o qué pasa? Es correcto, el cortisol es el cortisol y además que los adultos mayores eran un grupo vulnerable frente a COVID y eso les generaba un riesgo particular y mucho más miedo. La sensación de que podían enfermar fácilmente, de que podían en algún momento tener síntomas más graves o complicarse, los ponía en una situación de ansiedad. O sea que mi experiencia en brincar obstáculos, en resolver problemas a lo largo de la vida, no era suficiente. No, COVID nos presentó una serie nueva de circunstancias que no conocíamos y nos puso como en un maratón de circunstancias raras, peculiares, extrañas, que hizo que fuera muy complicado salir adelante. ¿Cómo voy a identificar que tengo ansiedad? ¿Cómo se manifiesta? Hay cuatro áreas sintomáticas. Primero los síntomas en el cuerpo, taquicardia, palpitaciones, boca seca, sudoración, falta de aire o presión torácica, que no sea COVID. Después los síntomas emocionales, por ejemplo, miedo, angustia, pero también estar enojado, irritable, de malas o estar lábil emocionalmente. Síntomas de pensamiento, como por ejemplo muchas preocupaciones o pensamientos catastróficos y síntomas de conducta. Querer salir corriendo, no estarse quieto, moverse mucho, así lo van a identificar. Híjole. Y en mi cerebro, se hablaba de que el COVID había entrado a diferentes partes del cuerpo y que podía llegar al cerebro. ¿Qué pudo haber hecho en mi cerebro? Sí, un tercio de los pacientes que padecieron COVID tenían afectación neuropsiquiátrica, ya está medido, ya está comprobado, y podía lastimar con una inflamación también el sistema nervioso central y generar síntomas desde depresiones y ansiedades, perdón, no solo por estar encerrados, sino por síntomas propios de enfermedad, hasta incluso enfermedades neurológicas graves. ¿Se pudieron haber agravado otras enfermedades que yo tenía? Por ejemplo, si yo era depresiva, si yo era una persona esquizofrénica, por ejemplo, hablando de cosas mentales, ¿qué afectación o qué relación tienen estas previas con la ansiedad? Sí, todos los pacientes tuvieron complicaciones, o sea, aunque estaban bien tratados, tuvieron un tratamiento, fue necesario tener un tratamiento nuevo, hubo síntomas de nuevo, recaídas, y muchos pacientes que no nos imaginábamos que iban a tener síntomas nunca en su vida, gente que pensábamos que era muy sano mentalmente, pues se quebró. ¿Se quebró con la pandemia? Se quebró con la pandemia. Nos quebramos. Gracias, doctor. Nos quebramos. Hasta el más, como decían, hasta el más valiente lloró, aunque fuera por algún momento. Hace rato que decías, me siento más lábil. Las mujeres tenemos como un poquito de más libertad social para llorar, para decir que me pasa algo que no entiendo. Pero, ¿a eso te refieres cuando hablas de la habilidad? No, la habilidad es que tus emociones cambian fácilmente y que de repente estás muy chillón y de repente estás muy enojado y no sabes por qué y están cambiando constantemente. Esa es como una vulnerabilidad emocional. Eso es. Eso es. Oye, ¿y qué puedo hacer? Sabiendo, a mí me gusta que hablemos de estos temas no para asustar al público, a ti también no te interesa asustar al público, sino por un lado prevenir, y por otro lado identificar cuando sea necesario. En materia preventiva, ¿qué podemos hacer? Yo en casa me siento bien ahora, doctor. Sí, he estado un poquito llorona, sí, he estado un poquito gruñón, pero me siento bien. ¿Qué debo hacer para seguir prolongando este bienestar y para prevenir la ansiedad? Fíjate que hay un tema interesante que es ir a una consulta de salud mental preventiva. Bueno, no solemos ir a una consulta como para, oiga, vengo a que me vea cómo estoy y si mi salud mental va bien o no. Y yo creo que es un buen momento para empezar a hacer consultas de salud mental preventiva con un psicólogo, con un psiquiatra, con quien tengas en confianza y que vayas a pedir un poco de asistencia o de ver si estás bien. Así como voy a, hágame mi colesterol, mi, mi, cómo están mis, mi sangre, mis riñones, voy a ver cómo está mi salud. Hágame un check-up de salud mental. ¿Por qué no? ¿Existe? No, pero es un buen momento para empezarlos a hacer y es un buen momento para pensar en ellos. Estás proponiendo ya, ¿no? Estoy proponiéndolos. Justamente creo que eso podemos hacer preventivamente. La pandemia nos confrontó con situaciones que no conocíamos, tenemos que innovar. Correcto, claro. Oye, otra cosa, ¿qué cosas debo identificar en relación a la ansiedad para que, si no voy al check-up de preventivo, sí pida ayuda profesional? Mucho lo que tu cuerpo te está diciendo es una señal importante. Tu cuerpo es muy, muy sabio, tu cuerpo tiene conocimiento y te va a decir que estás sintiéndote ansioso. Si tu cuerpo te muestra síntomas, hazle caso, escúchalo. No te hagas el fuerte en estos momentos, no te hagas el que no está sintiendo nada. Es momento para hablar de tus emociones y es momento para sentirse mal en el que se vale sentirse mal. Algunas personas han manifestado agotamiento. Te dicen, estoy cansada, no he hecho nada en todo el día, digo nada fuera de lo normal, estoy con un cansancio, quiero dormir. Y otras te dicen, no he podido dormir, no sé qué me pasa. ¿Todos estos son síntomas? Sí. ¿El cansancio es un síntoma? Es correcto, el cansancio es un síntoma más de depresión. Sin embargo, generalmente las personas con ansiedad tienen insomnio. Puede ser insomnio de inicio, les cuesta trabajo quedarse dormidos, o insomnio final, al momento de despertarte despiertan muy temprano y ya no se pueden volver a dormir. Finalmente, Francisco Javier Mesa, ¿qué comentario le podrías hacer a las personas adultas mayores que nos están viendo o a los hijos de esas personas adultas mayores en este momento en el que ya identificaron que tienen ansiedad, pero les da vergüenza pedir ayuda? Quizás voy a sonar un poco catastrófico, pero ya que identificaron la ansiedad, atiéndanla, porque además es un factor de riesgo para muchas otras cosas. Enfermedades cardiovasculares, demencia, deterioro en muchos aspectos del funcionamiento, así que mejor atiendan la ansiedad. ¿Hasta demencia? Hasta demencia, claro. Este cortisol del que hablábamos es un factor de riesgo. Si está constantemente prendido o encendido, va a hacer que puedas tener deterioro cognitivo. Yo sé que muchos van a ir corriendo a buscar qué es el cortisol, pero dedicaremos otro espacio a hablar de estas importantes substancias de nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, doctor Mesa. Le agradezco que haya estado aquí y yo le agradezco a usted su confianza, su cercanía y le animo a que vea los otros videos porque con Francisco estaremos hablando sobre muchos temas relativos a nuestra salud mental. Esto es Vejez Creativa. Gracias. Gracias. Gracias.